en esta actualidad warframe quiero hablarles acerca de bueno algo muy a propósito a la salida de la operación estrella infestada y es el hecho que quiero hablar acerca de los eventos y la historia con esto de la nueva guerra y bueno la resurrección de la historia como un elemento de bueno enganchar a los jugadores me he puesto a pensar y les quiero abrir esta actualidad warframe con una pregunta consideran ustedes que warframe debería contar historias con los eventos de la misma forma que se hacía antes o sea historias que progresen el desarrollo narrativo de la trama del juego por supuesto que yo sé que muchos ustedes tienen su respuesta y precisamente en torno a esa pregunta escriba mi comentario de actualidad warframe de hoy porque porque en mi criterio la respuesta es no y por qué digo que no porque por allá por sus inicios warframe contaba su historia a través de eventos de hecho así es como bueno nos ha quedado nos ha sido legado hasta el día de hoy cosas como el dilema de gradibus los repetidores destruidos con el evento de los fomorians el primer evento de los fomorians que fue con la introducción de las archialas nos llegan al día de hoy nos llegan esas esas leyendas ese legado no pero como jugadores hoy por hoy no podemos experimentar nada de eso y por eso digo que no porque si es genial para aquellos que estamos ahí bueno que están ahí porque yo no estuve cuando los repetidores explotaron pero bueno para aquellos que están ahí al momento de que esa historia está siendo escrita es genial para aquellos que están ahí pero para los que vienen después no ellos no pueden disfrutar la historia de la misma manera y eso es es literalmente fragmentos de historia del juego que esos jugadores se pierden es como que yo pude disfrutar de las raids de la ley de retribución y el veredicto de yordas pero ahora los jugadores que empiezan a jugar warframe hoy no pueden hacerlo es literalmente contenido que sacamos del juego es contenido que ya no puede ser disfrutado contenido que ya no existe y eso es algo que a mí lo personal no me gusta a mí me gusta que el que venga hoy también pueda disfrutar de todo ese contenido y basado en ese raciocinio por eso digo que los eventos no deben contar historias que avancen el desarrollo narrativo del juego punto esa es mi opinión muy general en cuanto al tema ahora bien ahora bien eso quiere decir que los eventos no deban contar historias punto y ahí es donde yo digo si deben contar una historia si deben contar una historia y deben contar una buena historia por demás porque los eventos son oportunidades únicas para ciertamente envolvernos en una narrativa muy particular y depende de la ambición y la escala de ese evento esa narrativa particular puede ser a lo mejor muy personal o puede ser una narrativa mucho más épica pero ciertamente presenta una oportunidad de envolver al jugador en un bucle jugable diferente al que normalmente estamos acostumbrados y por tanto es también una oportunidad para contar historias diferentes a las que estamos acostumbrados como jugadores en el desarrollo cotidiano del juego por eso para mí los eventos si deben contar historias tener su propio desarrollo narrativo y ser lo mejor que puedan pero que esa historia por supuesto no se mueve en torno a la trama central del juego por eso para mí por ejemplo lanza escarlata desde el punto de vista de la historia no me deja muy buen sabor de boca porque lanza escarlata sirve como una introducción a la guerra a la perdón a la nueva guerra es una introducción al nuevo conflicto con los sentients oa una nueva iteración del conflicto con los entes es una escaramuza dentro de ese conflicto como mismo lo es veneno de cangrejo perdón veneno de orfix pero el tema está en que por ejemplo veneno de orfix no tiene una historia atrás de sí lanza escarlata así porque recuerden y esto es técnicamente spoilers así que de nuevo les advierto si no han visto la cinemática del creador tápense los oídos por dos o tres minutos porque recuerden que la operación lanza escarlata salió a raíz de la cinemática del creador la cinemática del creador de hecho es lo que da inicio a la operación lanza escarlata y por tanto ese tema de relacionar el desarrollo narrativo del juego a gran escala de la progresión narrativa de la historia los arcos narrativos relacionarlo con eventos que ciertamente no van a estar ahí para cuando bueno el un jugador nuevo comience para mí no es una buena idea porque hace que la historia se sienta desconectada así que bueno y por qué entonces pasa esto ah pero si no jugaste la operación entonces no puede saber la historia para ese jugador es incompleta para ese jugador que no experimentó todo en el momento preciso es incompleta yo entiendo que para los que lo experimentamos en su momento oportuno fue genial y sí que sé yo qué sé cuánto pero esa esa genialidad es temporal y lo que cree y lo que queremos es que esas historias sean intemporales lo que queremos es que esas historias ciertamente se desarrollen y que todo el mundo que venga nuevo pum pueda disfrutarlas como mismo lo disfrutamos nosotros y tener reacciones similares a las que tuvimos nosotros porque realmente en eso está el querer compartir nuestra pasión por el juego si yo quiero compartir mi pasión con la historia de warframe con o por la historia de warframe con otros jugadores con ustedes o con otras personas para mí lo ideal sería que bueno venga qué sé yo viene kevin o viene el brian o viene el paco viene el paco viene el pancho que es qué sé yo son nuevos jugadores y yo hablarles a ellos oye cuál fue tu expo cuál fue tu experiencia en el segundo sueño no o cuál fue tu experiencia en el guerra interna en el sacrificio y me digan o si esto aquello lo otro no y compartir esa experiencia pero entonces cuando le digo oye cómo fue tu experiencia en el sacrificio me dice oye como que no entendí mucho la cinemática si va así el tema es que verás después de la cinemática viene un evento que no está no está activo todo el tiempo y no puedes entenderlo bien entonces no tiene mucho sentido como que no no le deja el mismo sabor de boca y a mí honestamente me gusta compartir el juego con los demás en su integridad no a pedacitos y honestamente desprecio ese sentimiento de elitismo que a veces se da en el bueno de que si tú no estabas ahí o para esa época bueno pues jódete honestamente yo no comparto ese sentimiento de elitismo de hecho me causa un me causa un asco enorme porque la idea de compartir aquello por lo cual nos sentimos apasionados nos sentimos disfrutamos con compasión es que la otra persona también pueda disfrutarlo de la misma manera y ciertamente el contar historias que desarrollen la trama del juego de manera horizontal o sea que progresen el desarrollo narrativo lo que hace es que corta ese ese sentimiento narrativo ese ese esa unidad de lógica en la trama persona quiere decir que los eventos no deban contar historias se pueden contar historias muy interesantes el dilema de gradibus es un ejemplo aunque ciertamente el dilema de gradibus es una de esas cosas donde se ha vuelto más leyenda que realidad porque el dilema de gradibus lo que era en un grupo de misiones normales con una encuesta al final pero el problema está en que esa encuesta tenía sus consecuencias y otro aspecto de estos en los cuales los eventos complementan historias del juego está en el segundo sueño y lo que sucede después repito spoilers porque la participación del adviso lo comentaba en la verdad sobre el segundo sueño y su entre comillas historia es el hecho de que la participación de la vida no tiene ningún tipo de sentido sobre todo viene de jugar nata tesshin está contigo todo el tiempo que se yo y buenas primeras a la tv y como quedó de dónde sacaron a este el tema está que después del segundo sueño vino el evento de los acólitos y si mal no recuerdo creo que fue fue al o juan quienes me preguntó de dónde el origen de los acólitos los acólitos son secuaces del stocker no tenemos más nada sobre los acólitos hasta ahí llegó las clases hasta llegaron las clases secuaces del estos del stocker no tenemos mucho más honestamente pero en general ese tema de introducir al evento de los acólitos como una suerte de cierre narrativo para concluir la narrativa de alati de decidir si lo salvamos o no que honestamente se había introducido desde el punto de vista inicial desde que bueno la vis infestó lo ayudamos a que se desinfestará luego de eso nos ayudan el segundo sueño y luego de eso nosotros volvemos a ayudarle al final del segundo sueño es una suerte de narrativa tangencial que se encontraba discurriendo dentro del juego al tiempo que recorría la trama de bueno nata a un poquitito antes de nata con el paciente cero luego vino nata eso es una narrativa tangencial que los proveedores quisieron como que finalizar con ese evento y que realmente no tiene mucho sentido porque ahora lo que encontramos es que como jugador no podemos seguir ese hilo narrativo no no hay manera de seguir ese hilo narrativo porque para eso nos requerimos el evento de los acólitos como mismo se dio el final del segundo sueño lo cual ciertamente no se ha vuelto a dar los acólitos han regresado pero no de la misma manera y por tanto eso es un aspecto narrativo de juego que se ha perdido por tanto por tanto por tanto por tanto es mi opinión que los eventos no deben contar historias desde el punto de vista del desarrollo progresivo de la narrativa de juego pero si deben tener sus propias historias por ejemplo estrella infestada tiene un concepto una historia muy interesante que se esconde detrás de bueno el temor de los ostron a la infestación se esconde detrás de las ambiciones grenier hay muchos factores muy interesantes detrás de estrella infestada por ejemplo el evento de los ghouls en las llanuras contiene una de mis historias preferidas en todo warframe que es en los diarios de sigor saba y su y su interacción con bk7 el gabat de korak benari es muy 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 interesante pero en general no no pienso que los eventos deban contar historias que desarrollen o que muevan la trama del juego y por tanto me alegra muchísimo que en sentido general aunque de vez en cuando digital extreme lo hace y como que me sigue sin gustar pero el sentido general me alegra de que la inmensa mayor parte de la historia de warframe pueda ser disfrutada no solamente por mí hoy sino podrá ser disfrutada por ya les digo el kevin bryan pancho paco el año que viene cuando decían jugar warframe por primera vez lo cual ciertamente es mejor que el tener esas historias bueno olvidadas o relegadas a meras anécdotas en el tiempo por muy genial que eso suene muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el vídeo por lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede y si lo desean también pueden apoyarme en patreon ello les dará acceso a la versión integrada del duscast entre otras cosas donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chau chau